Si, 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 zundarada, zundarada, yeah Llegó la hora de ver movimiento, el sol caliente ilumina tu cuerpo Tu piel sudando y tu no estas pa' juego, wow Ven motívate, girl, ven motívate, girl Sientes que el calor esta aumentando, sigues bailando El dueño del party esta llegando Ven motívate, girl, ven motívate, girl Y asi nos vamos provocando, esto que estas experimentando Yo lo estoy causando Aunque manden a la policia, este party va a ser de amanecia Tu mirada me dice que eres mia, en la ruta del barça seré tu guía Tengo al barrio listo para los problemas, estamos ready, bebé a nada tu le temas En la calle somos lo que mas suena, mientras envidiosas siguen dando pena Ven motívate, yo soy tu y vine a darte placer, nadie lo hace como yo, dale prueba Mientras me acerco, mas tu me provocas, cuando me pego, siento que te alocas, wow Quiero verte sudando, mujer, ven motívate, girl Ven motívate, girl, ven motívate, girl Sientes que el calor esta aumentando, sigues bailando, el dueño del party esta llegando Ven motívate, girl, ven motívate, girl Y asi nos vamos provocando, esto que estas experimentando, yo lo estoy causando Yo bailaba y yo miraba, me acercaba y le gustaba la rosa, a veces citaba, sabe a que es lo que buscaba Take it easy, girl, eso no es dificil, girl Vas a entrar en crisis, girl, si te pongo busy, girl Yo soy el bravo acá, todo en Portugal, no me van a igualar No intentes mas copiar, al original, con erobios y a matar Aunque manden a la policia, este party va a ser de amanecía Tu mirada me dice que eres mía, en la ruta del placer seré tu guía Tengo al barrio listo para los problemas, estamos ready, bebe a nada tu le temas En la calle somos lo que mas suena, libras y medio se siguen dando pena Ven motívate, yo soy tu y vine a darte placer Nadie lo hace como yo, dale prueba Llegó la hora de ver movimiento, el sol caliente ilumina tu cuerpo Tu piel sudando y tu no estas pa' juego Ven motívate, girl, ven motívate, girl Sientes que el calor esta aumentando, tu sigues bailando El dueño del party esta llegando Ven motívate, girl, ven motívate, girl Y así nos vamos provocando, esto que estas experimentando, yo lo estoy causando Yo, yo, Tommy Portugal Negro Music Pa' todas las gatas que se mueven Que no detengan este party Mueve, mueve, dale Mueve, mueve, dale Yal, Tommy Portugal Nadie lo hace como yo, loco, 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 Tommy Portugal Urbano, con los Taita Negro Music Mientras me acerco mas tu me provocas Cuando me pego siento que te alocas Oh, yo quiero besarte en la boca Nooo